Con todas las dificultades que tiene Boca Juniors a la hora de la creación, Fernando Gago es el más claro cuando el balón pasa por sus pies. De hecho, se nota mucho cuando el jugador no está en campo. Precisamente, la magia de Pintita sigue intacta por lo que algunos clubes del exterior no le sacan el ojo de encima, como el Pachuca por ejemplo. Los tuzos estarían interesados en el volante argentino de cara a lo que será la disputa del Mundial de Clubes a fin de año, según pudo saber el diario AS. Asimismo, el diario español agrega que tanto la directiva como el cuerpo técnico tendrían en mente algún que otro refuerzo de peso de cara al Mundialito. Concretamente, Ine Valencia y Edson Purch corren con chances de llegar al equipo mexicano. Cabe destacar que el uruguayo Diego Alonso, quien viene de renovar recientemente su vínculo con la institución, deberá encontrarle reemplazo al Cháquilo Zano cuya salida al fútbol europeo podría darse en los próximos meses. Actualmente Gago, volante de 31 años, tiene contrato vigente con el equipo Seneice hasta junio de 2020.